RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 8 de la mañana, 29 minutos, se ha hablado con la gente de los sectores, no? Si Rafa, mira, ya pudimos estar en la reunión, primera socialización con los presidentes de juntas de acción comunal de los diferentes barrios allí quisimos escuchar las impresiones de ellos después de que conocieron por parte de la empresa EPIC lo que se venía en materia de alcantarillado hemos hablado con la presidenta del Porvenir, hemos hablado con el presidente de La Playita y hemos hablado con la presidenta del barrio El Jardín, Sector Rosales los tres primeros sitios que afortunadamente van a ser intervenidos Si señor, escuchemos entonces lo que han dicho Luz Marina, se vienen los trabajos de optimización del alcantarillado de Quibdó, como recibe usted como presidenta del barrio y lógicamente de su comunidad una noticia de estas, con los buenos días Pues de gran satisfacción para el barrio y para la comunidad del municipio de Quibdó es un importante proyecto porque es muy anhelado por toda la comunidad porque ahora ya vamos a tener el alcantarillado ya que se estaba presentando mucha problemática de manjoles que están impidiendo inclusive la construcción de la pavimentación y que hoy es una buena noticia porque ya se va a empezar y estamos progresando para el desarrollo de nuestro municipio ¿Cuál era la realidad del alcantarillado en su barrio hoy? Pues la realidad hoy del alcantarillado es que colapsó un manjol del cual fue una red que fue construida por la misma comunidad a medida que va avanzando el tiempo pues la comunidad se va creciendo y pues ya no, la tubería no alcanzó ya a que todos los desechos pudieran pasar por esa tubería por lo tanto colapsó y todos los residuos sólidos, la fetidez sale por encima de la vía y eso es lo que ha estado afectando a la comunidad en ese sector porque ha habido muchos adultos mayores que se han enfermado, niños inclusive se les han generado enfermedades respiratorias por los múltiples malos olores que se viven levantando a raíz de que esos desechos no van directamente al lugar donde correspondan ¿De qué población estamos hablando? ¿Qué en cantidad? Pues la población del barrio Porvenir son más aproximadamente unas 50 familias que hay alrededor donde hay una cantidad de niños de aproximadamente unos 200 niños unos 40 adultos mayores más o menos y esa ha sido la población pues que se ha afectado En sí, el barrio no ha tenido un alcantarillado oficial porque la mayoría de las casas tienen sus proyecciones hacia la parte posterior y eso era lo que se había hablado con la administración municipal de que el alcantarillado lo iban a meter por la parte posterior de las casas pero ahora vemos que no, por lo tanto no sé cuál es el diseño que tengan para poder meter el alcantarillado y que no afecte en la pavimentación que está muy nueva la pavimentación para que no la vayan pues a intervenir Recibe usted aquí la información de parte del consorcio de EPI ¿Qué sigue usted como presidenta para socializar esto en el barrio? Bueno, entonces es una buena noticia que le llevaré al barrio inclusive cada vez que pasaba por ciertos sectores la comunidad me preguntaba que cuándo era que le iban a solucionar la problemática lo del alcantarillado y pues hoy lo recibe con mucho beneplácito de saber que ya se va a iniciar a partir del 12 ya eso le es de gran satisfacción para la comunidad porque vamos a tener un ambiente más agradable Lucy, se vienen los trabajos de optimización del alcantarillado de Quito ¿Cómo recibe usted como presidente del barrio La Playita una noticia, una información de estas? Sí, toda la comunidad está muy contenta yo como presidente también lo estoy y esperamos que todas las cosas salgan bien y que nos cumplan lo prometido ¿La realidad del alcantarillado en su sector hoy? ¿Cuál es? ¿Tiene alcantarillado? ¿En qué condiciones está? Hemos sido testigos que por la altura del puente hay una alcantarilla que está siempre emanando olores bastante nausagundes ¿La realidad de todo el sector cuál es hoy? La verdad es que no tenemos alcantarillado pero creo en Dios que ahora que llegaron, vinieron los contratistas de Bogotá con este proyecto se va a hacer realidad el alcantarillado Se viene la instalación ya se ha anunciado de la construcción del alcantarillado para Quito un sector como Los Rosales en el jardín que ha venido siendo afectado bastante ¿Cómo recibe usted esta noticia? Pues es bastante satisfactorio para el sector Los Rosales porque es un sector donde como vemos en la comunidad tenemos el hospital el hospital donde alberga demasiadas personas que necesitamos este servicio de alcantarillado porque sería muy incómodo tener que tirar en la parte de atrás en el hospital y en la casa los desechos ¿La realidad del alcantarillado hoy en el barrio Los Rosales cuál es? ¿Cuál es la problemática que viven ustedes a diario? ¿O qué situación viven? Los desechos deben quedar siempre en el alcantarillado para que sea más benéfico ambientalmente eso nos satisface más ¿Es decir que en estos momentos los residuos estaban yendo los desechos estaban yendo en la parte de atrás de las casas? En la quebrada o donde pueda más rápido la gente desecharlo porque como tiene partes bajas la gente pues lo utiliza más rápido donde más rápido puedan salir de ellos ¿Se ha conocido usted como presidenta problemática en el sector ambiental por la mal terminación o culminación de los desechos? Demasiado por eso estamos anhelando este servicio es que es demasiado el ambiente se siente en varios sectores de Los Rosales ¿Usted como presidenta cómo va a hacer para socializar con los demás miembros de la comunidad la información que ha recibido aquí hoy de parte de EPIC? Pues trataré de que utilicemos las trabajadoras sociales que tienen aquí los proyectos de IAP y empresas como el municipio que nos presten ese apoyo y el mío ir de puerta en puerta tocando y perifoneando para que la comunidad esté bastante sabida de lo que está ocurriendo Ocho de la mañana, treinta y seis minutos ahí están los tres presidentes del Perú Noticias que traen alegría, señor Alegría, sí Presidenta del Porvenir Presidente de la Plaguita que también es un desastre esa Plaguita allí y la Presidenta de Los Rosales pero se le olvidaba al ingeniero Remy dar una muy buena información para la gente sobre todo ahora que necesitamos lo había despedido pero necesitamos empleo Cierto, cierto, hombre Yo les había dicho que pues estábamos en todo el tema de vinculación de profesionales y que EPIC había apostado por los profesionales de la zona pero también en toda esta obra hay que contratar mano de obra no calificada nosotros desde ayer estamos recibiendo hojas de vida y que vayan las personas a nuestra oficina la oficina está acá en la tercera en la carrera tercera entre la treinta y la treinta y uno ¿sabe exactamente dónde es? ¿Usted recuerda dónde funcionaba lo del padre Gaitán? ¿El periódico? Ahí en la calle Al lado del lavadero Exactamente al lado del lavadero diagonal a cumplir Exactamente ahí vamos a tener nuestra oficina estamos en todo el proceso de condenamiento tenemos una oficina solamente acomodada vamos a acomodar o a organizar las otras y allí ya estamos recibiendo o sea que la gente que estén interesadas en poder vincularte y dejar con nosotros vuelvo y digo que es una oportunidad de cuatro años Quibdó tiene un problema de desempleo muy alto este proyecto de manera directa tiene una aproximadamente una vinculación de unas doscientas personas y esperamos tener una vinculación con personas de manera indirecta casi el doble Cuatro años uno empleado es importante entonces ojo que mano de obra no calificada pueden ir al barrio Cristo Rey a la carrera tercera entre treinta y treinta y uno enseguida de un lavadero que hay ahí ahí los reciben la hoja de vida dejen todos sus datos y los estarán llamando y alisten la pala el pico la barra todo porque hay que trabajar estamos en trabajo usted que está metido ahorita en la junta franciscana del barrio Cristo Rey esta es una muy buena noticia porque va a tener una comparsa más una comparsa más porque venían bastante flojón con Cristo Rey en los últimos años señor tenemos que hacerle la visita del ingeniero para que hagan tu aporte ahí van a tener una muy buena comparsa pero los de chirimía van a ir bien al menos eso tenemos que hacer mucho en la noche señor pero por Dios no se olviden pues para los señores que quieran trabajar y hay mujeres también que están interesadas en trabajar porque la mujer ahora se le está midiendo a todo tranquilamente pueden ir a la carrera tercera entre treinta y treinta y uno barrio Cristo Rey a entregar su hoja de vida para la obra no calificada de la empresa mano de obra no calificada mano de obra no calificada de la empresa de aquí Quindó que será la encargada de construir la primera fase del alcantarillado de nuestra ciudad ocho de la mañana cuarenta minutos hacemos una pausa y ya volvemos yo quisiera que quienes toman las determinaciones políticas y de presupuesto fueran a la carretera Quindó Medellín quisiera que nos acompañaran no puede haber tanta plata para las 4G y no haya un esfuerzo significativo para que el Chocó hoy no tenga dos vías dignas que lo comuniquen con el resto del país Quiero hacerle una invitación muy respetuosa con mucho cariño a todos los chocuanos a que crean en su propia gente que apoyemos lo nuestro y que en este caso el senador Luis C. Belisandrade quiero seguir en el Congreso de la República defendiendo los intereses del Chocó Maíz 201 en el tarjetón en la parte inferior derecha Vuelve la esperanza mi pueblo marcando 201 el Senado la mejor alternativa tenemos en el Chocó Bernardo llegó seguiremos en la Cámara de Representantes trabajando con honestidad y compromiso por el presente y futuro del Chocó marque partido de la U número 101 en el tarjetón hazlo por ti por mí hazlo por el Chocó Música 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 Gracias por ver el video. 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 Debo verificar que sea voto para Cámara de Representantes. En seguida marcamos el logo del partido L, una X, y luego una X en 101. Así marcaremos por Nilton Córdoba Manyoma. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!